Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan y vuelan bien en paz Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde escondo un beso como a ti de una ilusión Se nos va acabando el trabajo sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez difundirías esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazada a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Y me absorbes el espacio Y despacio me haces tuya Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Oh, me absorbes el espacio Y despacio me haces tuya Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Sin ti